Superhéroes de la talla de Batman, X-Men, Spider-Man, Deadpool, Iron Man y hasta personajes de anime como Goku o Naruto, no contaban con la astucia del Chapulín Colorado, quien desfiló y convivió junto a ellos durante la quinta edición de la Comic Con Experience de Brasil. Los jóvenes no dudaron en disfrazarse del Chapulín Colorado y portar orgullosamente su arma más poderosa, el Chipote Chillón. De esta manera, el peculiar héroe que no posee superpoderes se convirtió así en el único superhéroe mexicano en este evento que por quinto año consecutivo conjugó lo mejor de los cómics, series, películas, videojuegos y literatura. Conscientes del gran cariño que se le tiene tanto en Brasil como en toda Latinoamérica, Multishow, canal de televisión brasileño de la operadora Globosat, montó un stand en su honor dentro de la CCXP18, el cual figuraba un pedacito de la vecindad con el famoso barril del chavo para que los asistentes pudieran tomarse una foto. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex.